...por cualquier juez. Y eso es lo que empieza a darle un vuelco al constitucionalismo. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los derechos que estaban en la Constitución no eran derechos aplicables. Si no eran unos derechos que estaban en la Constitución como una directriz política, como una norma programática encaminada a qué? A que el legislador los desarrollara. Por eso hasta antes de la Segunda Guerra Mundial que se decía que la Constitución era lo que el legislador quería que fuera. ¿Por qué? Porque si había un artículo en la Constitución, pero el legislador se negaba a desarrollarlo, era un derecho que se convertía como derecho inexistente en un país determinado. Yo muchas veces recurro a un ejemplo que me parece muy claro y es el derecho de petición. Todos sabemos que el derecho de petición es fundamental. El derecho de petición antes, en la Constitución nuestra anterior, era un derecho civil. La transformación de derechos civiles a derechos fundamentales. Es decir, si la lectura la diéramos igual, diríamos que fue un derecho fundamental desde 1886. Pero, ¿qué pasó con el derecho de petición? Que estando en la Constitución el legislador solamente lo desarrolla hasta qué año? ¿Recuerda alguno? Hasta 1984. Es decir, 98 años después. Y lo desarrolla con el Código Contencioso Administrativo, que es el que conocemos y donde ya dijo que era el derecho de petición. Lo reglamentó. Lo reglamentó solamente hasta ese momento. Entonces uno se pregunta, ¿y antes qué era? ¿Antes había derecho de petición? No existía. No existía. Si usted quería hacerle una petición a una autoridad, usted la podría hacer. Pero la autoridad no estaba obligada a responder. No pasaba nada con eso. Después del 91, que se convierte en fundamental, noten ese cambio. ¿Qué pasa? Se reglamenta en 1984 y está ahí en la ley. En el 91 se cambia de Constitución. ¿Se cambió el Código? No. Siguió el mismo Código. Pero no tengo alfa el cambio. Que al volverse derecho fundamental, si no se respondía, si no se daba respuesta en el término indicado por el mismo legislador, cualquier ciudadano podía acudir a la acción de tutela sin necesidad de seguir los lineamientos del Código Contencioso Administrativo. Porque seguir los lineamientos del Código Contencioso, ¿qué era? Agotar vía gubernativa con silencio administrativo negativo o positivo, dependiendo del caso. Ante ese silencio, interponer recursos, agotar vía gubernativa y presentar una demanda de nulidad del restablecimiento del derecho. ¿Qué pasó en el 91? Solo con el cambio de Constitución. Y con el cambio de denominación, claro que falta algo que ustedes dirán, no lo hemos dicho, pero ese es el principio para que ese derecho se vuelva efectivo. Y es lo que los italianos hicieron en el año 1947. Claro, entre los italianos y Colombia, ¿qué diferencia hubo? Que nosotros creamos acción de tutela. ¿Y qué fue lo que hizo que ese derecho, como el derecho de petición, todos los derechos fundamentales se volvieran exigibles por lo judicial? La acción de tutela. Es decir, lo procesal de la Constitución. Lo que la hace diferente a esta Constitución de la anterior es un derecho procesal constitucional más robusto. Es la identificación de ese derecho procesal constitucional. Piensen ustedes, sin procesal constitucional, es decir, sin acciones constitucionales, ¿qué sería de nuestra Constitución? ¿Sería igual? ¿Letra muerta? Tal vez. De pronto. Tal vez no letra muerta en extremo. Pero si se violaba un derecho fundamental, no teníamos nada más que hacer sino acudir al derecho legal. Es lo que la hace cambiar. Pero bueno, en el recorrido, Italia hace eso y hace otra cosa maravillosa. Vuelve a implementar la justicia constitucional. ¿Qué pasó en la época de Hitler? En este periodo del holocausto nazi. Desaparecen los tribunales constitucionales. ¿Cuáles tribunales constitucionales habían aparecido en Europa? El de Kelsen, en Austria, de 1920. Funcionó muy bien hasta más o menos en 1933, cuando Alemania invade Austria y desaparece ese tribunal. Recuerden lo que dijo Hermann Hennig. ¿Qué era lo que había que hacer? Eliminar controles. Era un gobierno que no podía tener ningún tipo de oposición si quería cumplir sus objetivos. Extrema derecha. Que son los gobiernos de extrema derecha. Ningún control y siempre hacer lo que el gobierno quiere. Desaparece. En Alemania habían creado en el 28 un tribunal constitucional, no por constitución, sino por ley. Pero había un tribunal constitucional. ¿Qué hace Hitler? Pues lo invalida y se quedan. No aparece ninguna posibilidad de que ese tribunal constitucional ejerciera algún tipo de control de constitucionalidad sobre el estado de sitio de Hitler. Dictadura total. En España se había creado otro tribunal y ese tribunal desapareció. El Tribunal de Garantías Constitucionales Español del 31 desaparece, pero con la dictadura de Franco. Un fenómeno diferente, pero también se acaba. Entonces, en ese momento, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no existe ningún tribunal constitucional en el mundo. Lo único que por ahí podíamos resaltar era aquí en América, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia colombiana, que era una corte con funciones constitucionales, pero más en la forma que en el fondo. En el fondo no había un gran control de constitucionalidad, pero lo teníamos. En Europa no había. ¿Qué hacen los italianos? Vuelven a crear la Corte Constitucional. Entonces, es un panorama diferente. Ratificar que la Constitución debe ser el punto de partida de un Estado. Ratificar en la Constitución que los derechos que están ahí tienen que aplicarse, y por eso se crea Corte Constitucional encaminada a qué? A hacer efectivos los derechos fundamentales. Es la primera muestra. Y luego viene la mejor Constitución, por lo menos hasta ese momento, que es precisamente la de Alemania, del 23 de mayo del 49, conocida como la Constitución de Bonn, por la ciudad donde se crea Bonn, Alemania. ¿Esta Constitución qué hace? Pues sigue el planteamiento italiano, Constitución tiene que ser el punto de partida. Quieren la crean los ciudadanos alemanes que sufrieron el holocausto nazi, y crean la teoría más fuerte de derechos fundamentales, y con una teoría más clara de lo que son los derechos de principio. No muchos artículos. No se necesitan muchos. Pero hay que partir de uno que es fundamental, que es el de la dignidad humana. Que también lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Dignidad humana. Tal vez a uno le dicen dignidad humana y todos sentimos que entendemos, ¿cierto? Pero que es dignidad humana. ¿Cómo se concreta eso en un proceso? Muy complicado. Entonces es donde la jurisprudencia necesariamente tiene que empezar a hacer un trabajo. Pero crean además una justicia constitucional reforzada. Crean un Tribunal Constitucional Federal, que es el que hoy conocemos, Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que es el más importante del mundo, es el más seguido, es el con las sentencias más reproducidas en todo el mundo. Pero crean tribunales constitucionales en algunos de sus landas. Los landas son los estados. En Alemania es como decir aquí los departamentos, ¿no? Imagínense la Colombia con un Tribunal Constitucional en cada departamento, o en algunos departamentos. ¿Sería la justicia constitucional igual o más reforzada? Suena que sea más reforzada. No por más existencia de jueces, sino porque se crea un Tribunal Constitucional especializado a nivel departamental. ¿Qué pasa hoy? Que es especializada la Corte Constitucional y saca providencias muy buenas. Pero cuando descendemos a las decisiones constitucionales en los tribunales, la pregunta es, ¿son de la misma calidad de los fallos de la Corte Constitucional? Y la respuesta es, no. Ahí estamos más colgadillos. Por una razón que es apenas elemental. En los tribunales tenemos jueces especializados en otras disciplinas. Y claro, a algunos, como a ustedes, les gusta el Constitucional. Pero no a todos les gusta el Constitucional. Entonces, donde no hay una tendencia constitucional, la justicia constitucional es más. Es más lenta. Es más retraída. Es más una justicia constitucional casi, si acaso, de pura reproducción. Es decir, una justicia constitucional que lo que hace es repetir lo que la Corte Constitucional dice y en muchos casos ni siquiera lo logra porque una de las causales más recurrentes de la violación del precedente constitucional, lo dice Diego López, no lo digo yo, es el desconocimiento del precedente. Es decir, los magistrados de tribunales y de ahí hacia abajo jueces no tienen tanta facilidad para conocer los precedentes constitucionales porque no hay tanto tiempo para eso. Porque no existe claramente la técnica de la lectura de las líneas jurisprudenciales. Ustedes, los que son jueces, ¿tienen la posibilidad de dedicarse a construir líneas jurisprudenciales? No hay el tiempo suficiente, no hay la técnica. No es tan necesario, porque si bien es cierto, se conocen temas constitucionales, pues lo que uno más conoce, ¿qué es? El tema de su especialidad. Entonces, es un juez penal decirle, póngase a construir líneas jurisprudenciales, queda como difícil. Tal vez de pronto él conoce un caso en especial y muchas veces es lo que también dice la doctrina, reproducimos mucho la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero con un error mortal. Muchas veces citamos la obiter dicta de la Corte Constitucional y no la racio decidente. ¿Qué significa citar obiter dicta y no citar racio decidente? Lo que significa es que estamos citando mal a la Corte Constitucional. Y lo decía el profesor Carlos Bernal Pulido, cada vez que citen sentencias sin que se plantee bien la estructura interpretativa de la sentencia, con seguridad están citando mal a la Corte. Porque la Corte, claro, miren en el caso de las parejas del mismo sexo, ¿de cuántas familias habló? Y hemos visto jurisprudencia citada donde dicen es que la Corte dijo que era prohibido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y sí, hay un pedazo de la Corte que lo dice, pero lo hace la Corte citando otras jurisprudencias, citando otros sistemas. Entonces, si usted cita nomás ese pedacito, sin el contexto de la sentencia, claro, está citando a la Corte, pero está haciendo que se entienda de manera equivocada. La racio decidente es la razón para decidir, es la verdadera norma que tiene la jurisprudencia. Y esa norma es la que a mí me sirve para resolver de fondo el caso concreto, pero adquiere tal rango de generalidad al completar la Constitución que me sirve para resolver casos futuros. Esa es la que podemos citar. Y ahí todavía estamos muy, muy pobres en nuestro país, porque esa es una técnica que proviene del derecho angloamericano, sobre todo del derecho de Estados Unidos. Y eso que en estos momentos ya más o menos recepcionamos derecho norteamericano, pero todavía hay muchos que se niegan a eso, dicen nuestro derecho no es angloamericano, no es del common law, no es consuetudinario, y nos negamos a hacerlo, entonces estamos en un proceso en el que todavía estamos entendiendo el derecho. Pues bien, esas constituciones que crean nuevas, empiezan a crear esas nuevas técnicas argumentativas, nuevas técnicas interpretativas, una concreción del derecho que aparece, la otra cuando los derechos entran en conflictos, entonces apareció la famosa técnica de la ponderación, la aplicación del principio de proporcionalidad, que eso en el derecho positivo es inexistente, aparece lo que la Corte Constitucional Colombiana ha sacado, por ejemplo, como sentencias diferenciadas de aplicación diferenciada de derechos constitucionales, el ejemplo más claro es el de la sentencia taurina, donde uno puede encontrar que las corridas de toros son constitucionales en unas partes de Colombia e inconstitucionales en otras, en el mismo país, con la misma norma, porque es aplicación diferenciada de derechos. Esas son técnicas que rebasan totalmente lo que hemos aprendido en el derecho legal. Estas tesis, la última fue en Alemania en el 49. ¿Cuándo se vuelve a retomar en Europa? Se vuelve a retomar hasta la década del 70. Y la primera constitución, las primeras que más o menos lo hacen son la de Grecia, que no es famosa para nada, ¿cierto? O sea, que alguien aquí resulte con la constitución griega citándola como que no, excepto la de Aristóteles, no nos convence, pero Grecia en el 74 trató de hacer lo mismo que Alemania. Yugoslavia, la de Tito, en una dictadura trató de hacer lo mismo y trajo nuevas figuras constitucionales. Por ejemplo, creó la inconstitucionalidad por omisión. Crea esa figura, pero dos años después, es decir, en el 76, cuando Portugal se atreve a crear una constitución de rasgos similares a la constitución italiana y alemana, más parecida a la alemana. Y a los dos años, en el 78, lo hace España. Y estas dos constituciones son muy importantes, la portuguesa y la española, porque son las que impulsan a los países latinoamericanos a seguir estas mismas corrientes. Y la primera constitución latinoamericana que hace, que aplica estas nuevas tendencias, es la constitución de Brasil del 88 y en habla hispana, la colombiana del 91. Y ahí seguimos estando a la vanguardia. Entonces, noten que todo esto del Tribunal de Nuremberg, cuál es la importancia del constitucionalismo, que nos empieza a mostrar que hay que mirar algo más, que hay que mirar tratados internacionales, que hay que mirar principios superiores, pero partiendo siempre de la constitución. Lo que pasó en Italia y en Alemania 47 y 49 es lo mismo que a nosotros nos pasó, pero a partir del año 91. Nos llegó aparentemente muy tarde. Pero, ¿por qué el recorrido? Porque si ustedes ven de Alemania a España del 49 al 78, ¿cuántos años pasaron? Son articos, ¿no? ¿Todo eso? Bueno, un poco de años. ¿Y cuánto tardamos nosotros en asimilarlo español? Del 78 al 91. Fueron menos años, fueron 13 años. Fueron menos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que fue un proceso que se empezó a dar y el punto de partida fue este tribunal para ese cambio. El que empezó a ver que el derecho positivo tenía que desaparecer. En el constitucionalismo, derecho positivo, ¿cómo desaparece? Desaparece porque la constitución se empieza a convertir en norma aplicable. Eso es lo que hace el cambio. Y lo que hace el cambio son las acciones constitucionales. Ahora, ¿qué constitucionaliza todo el derecho? Que hoy, en cualquier rama que estemos, puede ser penal. Un penalista puede decir, yo aplico solo el código. Y claro, de pronto un juez penal a usted le aplica solo el código. ¿Qué pasa? Puede venir alguien con una tutela y lo que es puramente penal lo puede llevar a la justicia constitucional. Entonces, hoy, si queremos evitar que la justicia constitucional nos invada, ¿qué nos toca hacer? Adelantarnos. ¿Cómo es adelantarnos? Aplicando directamente en el derecho penal los lineamientos de carácter constitucional. Y esto, por fortuna, ya creo que es una realidad. Todos los profesores que ustedes han escuchado les han visto el corte constitucionalista y son todos penalistas. O algunos lo han visto como rechazando el constitucionalismo. No todos. Desde Gómez Paballón hablando de la introducción a un penal constitucional en la criminología de los profesores que vinieron, ambos con la tendencia constitucional y el doctor Oscar Toro, cómo aplican todas las tendencias constitucionales y cómo nos empiezan a decir, oh, hay cosas que en el derecho penal hoy se están haciendo sin seguir abiertamente la ley. No por violar la ley, sino por aplicar un poco los criterios de corte constitucional. Y hay una parte que no sé si algún profesor la va a tocar, que son los temas de la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de inconvencionalidad, que pueden convertirse en los verdaderos instrumentos que le permitan al juez apartarse de aquellas leyes que vayan en contra o de la constitución o de la convención. Porque va a ser muy importante hablar de esto y de pronto si ningún profesor les habla reservamos una horita para tratar de explicarlo. Es muy importante porque no puede ser que si la ley es inconstitucional, aplicando la excepción de inconstitucionalidad se puedan estar violando derechos de las mismas personas así sean procesadas. ¿A qué me refiero? La excepción de inconstitucionalidad o de inconstitucionalidad o inconvencionalidad siempre tiene que ser previa a una sentencia. Digo yo, no hay nada más inconstitucional que una decisión que sea de carácter sorpresivo y en penal sí que lo ve uno, ¿no? Si le empieza una investigación con una imputación sobre tal delito en la sentencia no me la pueden cambiar porque no puede ser que me pongan a mí a votar corriente defendiéndome contra algo y me condenen por otra cosa, ¿cierto? En penal se entiende perfectamente. Pues el constitucionalismo tiene que ser lo mismo. Imagínese usted en un proceso penal defendiendo a una persona como abogado defensor defendiendo a un ciudadano que está siendo procesado y todo su argumento está fundamentado en una ley que se presume constitucional que es producto de la democracia y que es plenamente aceptada porque no se ha decretado inconstitucional y de pronto en su caso en la sentencia le digan ah sí pero es que esa ley yo no la aplico porque es inconstitucional. eso suena a ser constitucional suena que no es por eso con la excepción de inconstitucionalidad y convencionalidad hay que también entender que en los procesos es una dialéctica y en esa dialéctica tiene que haber un debate alguien debe plantear eso pero la contraparte o las partes si es propuesto por el juez tienen que tener la oportunidad dentro del mismo proceso para discutir discutirlo dialécticamente y que previamente a que se llegue a esa parte final de los alegatos se tiene que tener claro qué es lo que se aplica y lo que no se aplica porque lo que reitero lo que es inconcebible es que a nosotros nos pongan a hacer un alegato y después de que lo terminen le digan a usted ah pero es que usted el alegato lo contó sobre una ley que es inconstitucional y uno ¿cómo así que inconstitucional? sí porque yo lo digo en la sentencia eso no es constitucional porque atenta contra los mismos derechos fundamentales el mismo derecho fundamental al debido proceso yo tengo que tener la oportunidad de que de controvertir las decisiones que se imponen así sean constitucionales miren que hasta una demanda de inconstitucionalidad en la corte no hay traslados hay una fijación ¿cierto? fijación en lista que le permite a todo el mundo pronunciarse pues la inconstitucionalidad por excepción es algo que se da en un proceso en particular pues no está todo el mundo pero las partes si están involucradas en eso y se pueden ver damnificadas entonces de eso tendremos que hablar que es con lo que se concreta todo este constitucionalismo y ya algo para acabar que llama la atención es desde el punto de vista penal unas preguntitas uno ahí cuando ese proceso se pregunta ¿el proceso que se implementó en Nuremberg fue un proceso inquisitivo o fue un proceso acusatorio? ¿qué creen? ¿qué opinan ustedes? si hacemos una comparación con lo que tenemos sería acusatorio o como los cogieron a ellos es inquisitivo ¿qué opinan? ¿o qué da a un proceso el carácter de ser acusatorio? ¿qué es lo que vuelve un proceso acusatorio? que es la primera pregunta a ver si eso nos sirve para nuestro derecho penal actual ¿qué es adversarial? ¿qué es adversarial? ¿este proceso fue adversarial? ¿no? no existió igualdad de armas o sea los abogados de los bueno porque vimos la película los defensores de los de los acusados allí no tuvieron la misma facilidad para comprometir las pruebas que se plantearon fue lo que claro es una parte que se ve ahí pero recuerden que en una parte de la película cuando en el comienzo cuando dicen vamos a implementar cuál era el riesgo de ese tribunal que ellos lo llamaron riesgo moral cuál era el riesgo que ellos salieran absueltos entonces noten que en una parte si se dice ellos pueden tener sus propios abogados que es cuando el ruso se emburece ¿cómo así? pueden llegar con abogados ellos podían tener sus abogados ¿qué fue lo que pasó? que muchos de ellos decidieron asumir su propia defensa como Herman que fue el que lideró el proceso pero hay una partecita noten ustedes que hubo uno que protestó me parece que no mostraron totalmente pero si tuvieron y era el mensaje de Estados Unidos que tuvieran igualdad de armas que ellos se pudieran defender y que la separación las funciones se separaran que el juzgamiento no estuvo en cabeza de los mismos que investigaron la investigación estuvo a cargo del ministerio fiscal en cabeza de Jackson y sus amigos los que estaban ahí eran los fiscales ellos tenían la función investigativa y con algo más fuerte tenían la carga de la prueba ellos tenían que probar porque era un proceso que entre comillas con todo lo que había pasado era para el ministerio fiscal era relativamente fácil y por eso para ellos fue una derrota total que absolvieran a tres porque todos los que llevaron se suponía que había pruebas contra todos entonces el esquema que se plantea inicialmente es de que sea un proceso acusatorio incluso Estados Unidos propuso que el proceso acusatorio fuera acusatorio como en Estados Unidos es decir que los jueces no fueran jueces sino fueran jurados de conciencia y quienes no lo permitieron los británicos pues los demás no le permitieron dijeron no tienen que nombrarse jueces entonces ese modelo acusatorio por esa separación de funciones igual o no por más que haya proceso acusatorio también hay a veces estamos en desventaja ¿no? en este mismo modelo acusatorio que tenemos en Colombia siempre hay igualdad de armas en la práctica a veces no a veces no se presentan y más cuando se trata de delitos de extrema gravedad vaya a haber un proceso contra contra alguien que acusen de haber violado niños a ver si hay igualdad de armas muy complicado muy complicado en la teoría existe pero en la práctica a veces hay una ahí no se evidencia tanto pero en esencia el acusatorio es que que haya separación de funciones que exista oralidad y que los jueces juzguen de una con una percepción diferente a la que tiene el investigador pero ese proceso acusatorio ¿cuál se parece más? ¿al acusatorio de Estados Unidos o al acusatorio colombiano? se parece más al colombiano ¿cierto? es como si nuestros redactores de nuestro sistema acusatorio hubieran visto eso no pues desde los sustantivos sino en la parte formal con audiencias una parte que esté representada por el fiscal otra parte por la defensa acusados defensa y los jueces aparte ¿no? con medio toga birrete y martillo como si esa fuera la esencia necesaria del acusatorio pero básicamente el acusatorio se marca en la división de funciones es lo que da la garantía ya como se comportan los jueces es otra cosa y tal vez lo último simplemente y escuchamos a ver si ustedes que nos quieren decir si ese se parece más al colombiano habría una diferencia entre el modelo colombiano y el modelo del tribunal de Nuremberg ¿cuál diferencia creen que existiría? el juez de control de garantías ¿ahí había juez de control de garantías? no se vio ¿cierto? pero es que el juez inició desde el alegato del fiscal o sea no vimos una acusación o una acumulación de acusación sino pues entiendo yo que inició con el alegato inicial del fiscal la acusación se la entregaron a ellos es decir lo que pasa es que la película aún siendo larga pues no no alcanza a decirlo todo pero hubo acusación aunque también vi cómo incorporaron una evidencia una evidencia documental por favor que le quede marcada como en ese número uno algo así creo que por parte de la defensa una evidencia documental o sea incorporar esa prueba y marquela o que la tengan en cuenta algo así por ejemplo sí claro es que en estos modelos acusatorios incluso está previsto que se llegue con las pruebas en la misma audiencia es decir incorporar una prueba en la misma audiencia hace parte de la legalidad acá creo que lo tenemos limitado en eso ¿no? pero hay una diferencia efectivamente pero él incorpora la evidencia igual que en el actual sistema de nosotros que se incorpora después de la prueba en la práctica en el juicio y se incorpora y ahí lo pide por favor quien tenga en cuenta esa evidencia como número uno creo que sí, sí, sí sí, ahí hay una parte en la prueba una sola parte nomás el resto es que le dicen ya incorporó ocho cree que no es pertinente y sí lo mismo que acá lo que le diría un juez prueba super ya tantas previas sobre lo mismo ya no sirven para nada porque ya ya el hecho puede estar demostrado ¿no? entonces el control de garantías porque tal vez no aparece ahí y pues no lo estaban no lo habían previsto ¿no? es porque los procesados ya están detenidos ya están detenidos ya se llegan casi que al proceso de fondo ¿no? entonces eso digamos le faltaría a ese proceso para ser parecido al pues al de nosotros pero tiende a ser muy parecido las alegaciones son muy parecidas claro acá no lo dejan a uno ser tan vehemente si uno grita un poquito el juez le dice cállese no grite pero noten que hasta las películas que se presentan que es lo que se permite también en un proceso acusatorio de los que tenemos puede llegar hay abogados que llegan con video y con todo ¿no? muchos eso es posible que se haga no sé si es porque sea una película y el tiempo es muy corto pero también nos dimos cuenta que el alegato del fiscal el alegato inicial es corto si es más y se convierte como en una como en un híbrido en un híbrido ¿por qué? porque él hace su primera intervención es casi como un discurso de instalación del tribunal por tratarse de un tribunal ad hoc fue por eso entonces su fundamentación fue no tanto de la acusación sino el por qué la razón de ser del tribunal ¿no? entonces ahí también un fiscal no hace eso no va a justificar porque la existencia de un proceso y lo que quiero significar es que fue muy corto no como las delegaciones iniciales que hemos tanto en la fiscalía y si la defensa lo quiere hacer que son muy extensas con el pensamiento de que entre más extensas en la legate inicial más rápido capta la atención del juez sí exactamente ¿alguno de ustedes más quiere hacer una intervención? ¿preguntas? ¿críticas? me pareció curiosa la forma como si había alguna digamos en el desarrollo de las audiencias como tal esta persona que fue digamos que adquirió un protagonismo especial por el principal acusado le diría yo la mano derecha en la primera ocasión del juicio en la que tuvo oportunidad de hablar bueno él quiso presentar como una especie de testimonio de parte de él una presentación de una visión de las cosas de parte de él y se lo impidieron pero lo que siguió fue el interrogatorio que después él lo volteó y prácticamente fue el que manejó la audiencia haciendo aclaraciones y adiciones a sus manifestaciones que fue lo que le produjo como al fiscal alguna problemática que después solucionó muy bien la parte final del juicio pero en principio una regla es que no se le permitió presentar un testimonio de parte de él mismo sino que la famosa constancia que él quería dejar que lo hubiera dicho o no lo hubiera dicho no cambiaría es que este proceso además tuvo una una connotación muy especial hasta antes de la de la de la de la